Ah, p*** ¡Para lo que yo me trae! ¡Mete de la poesía! ¿Qué no es eso? ¡Para lo que yo me trae! ¡Pan, miente! ¡Que pasa para que! ¡Capa p***! ¡Pueblo! ¡Para lo que yo me trae! ¡Si, no! ¡Para lo que yo me trae! ¡Coco al p***! ¡Mete de choque! ¡Mite de choque! ¡Mira los p***! ¡Parado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Qué cajo! ¡Upa! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué le echamos? ¿La vistas? ¡A la vistas! ¡Sí! No, es que la primera vez que estaba en la penecita es una tordita de uno de los metros. Pasa a ver con los mejores jugadores. Sí. Bien, jugador. ¿Y esta jugando aquí, Tien? Ver más el de esos, ver más, que no es un tralur, que se salvó en la vida, neta. Sí. No, 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 no. Así es. Lo estoy ya, ahora. ¡Eh! 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 ¡Eh, man! ¡Eh, man! ¡Eh, chá! ¡Ah, regga! Para que se me queden, no quiero. Pero debe tener que preparar. ¡Eh, che! ¡Oh, pez! ¡Eh! ¡Ah, pez! ¡Ah, pez! ¡Ah, pez! ¡Eh! ¡Eh, chá! ¡Ah, pez! ¡Ah, pez!